China acaba de dar a conocer a los ganadores de los premios científicos más prestigiosos del país en un evento celebrado en Beijing. En esta ocasión, dos han sido los científicos afortunados, el profesor Liu Yung-Tan por sus avances en el procesamiento de señales y de información, y Tianzhi-Hu por sus estudios en la ingeniería de protección. Asimismo, cinco extranjeros, incluidos cuatro estadounidenses, han recibido el premio a la cooperación internacional científica y tecnológica. Un total de 278 proyectos y siete científicos han sido reconocidos este año por sus contribuciones en los campos de las ciencias naturales, la invención tecnológica y promoción científica y el progreso tecnológico.